En el ámbito de la participación sociopolítica, la ley ha posibilitado una serie de oportunidades, posibilita compatibilizar intereses, por ejemplo en el caso de las empresas, con la responsabilidad social corporativa, pero también con las políticas de igualdad, posibilita las políticas de presencia, especialmente en los ámbitos de carácter más político, y también posibilita la capacidad de influencia que tienen las instituciones en el ámbito privado a través de los recursos con los que cuentan.